Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Estefanny Valenzuela perdona a Eleazar Gómez, pero asegura que no retirará la demanda. La cantante peruana ofreció una conferencia de prensa, en la que expresó su deseo de justicia ante la violencia que sufrió. Estefanny Valenzuela, quien fue agredida por Eleazar Gómez, aseguró que el actor ya tiene su perdón, pero no retirará los cargos por los que lo denunció. Hace unos días, la cantante ofreció una conferencia de prensa, en la que dejó en claro que, aunque no le guarda rencor al actor, confía en que las autoridades mexicanas castigarán con justicia el delito. En su breve encuentro con la prensa, Tefi Valenzuela explicó que buscará sanar mentalmente y que perdonará al actor de corazón, pero eso no implica que no deba tener una sanción por los hechos que realizó en su contra. Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, y es lo único que quiero decir, lo perdono. Si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos. Yo cumplí con lo mío. No le deseo ningún mal. Al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también. Yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón. Simplemente el perdón de mi corazón y ya. La modelo peruana asegura que ella no quiere pensar si estuvo en peligro de morir. Sin embargo, no cree que sea justa la tipificación del delito como violencia familiar y no como un intento de homicidio. Yo lo único que puedo agradecer es que estoy viva, que estoy bien, que soy una mujer fuerte, que sé que muy pronto voy a seguir feliz. Sonriendo, sé que la música me va a curar, que todo va a estar bien. Y ya desear o decir si es justo o no es justo. Yo lo único que siento es que estoy agradecida, es que estoy bien y que estoy viva. Lo demás ya escapa de mis manos. No soy el Poder Judicial, no soy el Ministerio Público y ya no me podría quejar ni poder decir nada. Simplemente me siento agradecida por las personas que me han brindado su apoyo. Indicó Tefi Valenzuela. Pese a que Valenzuela asegura que perdona a su agresor, no significa que vaya a otorgar el perdón legalmente o que vaya a aceptar algún trato para ayudar a que Eleazar Gómez evada la cárcel. Además, la también cantante agradeció que otras exparejas de Eleazar han decidido alzar la voz y hasta algunas están pensando en sumarse a la denuncia legal. En cuanto a la música que tenía pensado lanzar con Eleazar, la cantante indicó, Teníamos el 13 que lanzar una canción, pero como comprenderás, después de lo que ha sucedido, esa canción no verá la luz. Faro Latino se solidarizó con el caso. Por último, y al ser cuestionada sobre si tiene miedo de represalias por parte del actor, Stephanie comentó, Yo soy una mujer fuerte y con sueños. No creo que deba flaquear ni demostrar debilidad. Uno puede tener temor por represalias mientras él esté en el reclusorio. Si llega a salir, habrá una medida cautelar. Tampoco quiero que las mujeres tengan miedo. Concluyó la cantante. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.